¡Subis! ¿Están listos para el juego de las formas? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Hice un cuadrado! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme algo cuadrado? ¡Esto y esto! ¡Muy bien! ¡Eso es un cuadrado! ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? Tiene tres lados ¡Hice un cuadrado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hice un triángulo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hice un cuadrado! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es una estrella! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Urbilínea y con punta es ¿Es un corazón? ¡Muy bien! ¿Me enseñas un corazón? ¿Esto? ¡Muy bien! ¡Es un corazón! ¡Es muy divertido! ¿Podemos jugarlo de nuevo? ¿Quieres aprender el abecesario? ¡Ok! ¡Eso es genial! ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G ¡H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, C, D, V, W, X, Y, Z Ya sabes, en la B, C, conmigo ahora cantarás ¡Eso fue genial! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, C, T, U, V, W, X, Y, K, Y, Z Ya sabes, en la B, C Conmigo ahora cantarás Papi, dedo, papi, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieres jugar? Papi, dedo, papi, dedo ¿Qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo Ese prefiero yo Mami, dedo, mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieres jugar? Mami, dedo, mami, dedo ¿Qué eliges comer? Una pizza, una pizza Mi hermoso bebé Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieres jugar? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Ahora qué harás? ¿Qué te gusta más? Bailar, bailar Me encanta bailar ¡Me encanta bailar! ¡Me encanta bailar! Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieres jugar? Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Ahora qué harás? Cocinar, cocinar Amo cocinar Muy bien Bebé, dedo, bebé, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieren jugar? Bebé, dedo, bebé, dedo ¿Te gusta jugar? Me gustó, me gustó ¡Volvamos a empezar! Muy bien Entonces, comencemos de nuevo ¡Sí! ¡Sí! Cinco bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Un bebitos saltando en la cama Luego se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó A la cama deben regresar Más permito hacer Eloyes ¡GM Parte 10 ¡Más! Hola! ¡Más! ¡Más! Yum, yum ¡Johnny! Johnny Sí, papá ¿Comes chocolate? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Hermano, hermano ¿Sí, hermana? ¿Comes dulces? No, hermana ¿Estás mintiendo? No, hermana ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Hija, hija Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papi, papi ¿Sí, bebé? ¿Comes pastel? No, bebé ¿Estás mintiendo? No, bebé ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Ah! Amorcito Sí, mi amor ¿Comes cupcakes? No, mi amor ¿Estás mintiendo? No, mi amor ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! 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 El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en su granja tenía una vaca ¡I, a, i, a, o! Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en su granja tenía pollos ¡I, a, i, a, o! Con un glock aquí y un glock allá ¡Clock aquí, glock allá! ¡Clock en todas partes! Con un mu aquí y un mu allá ¡U aquí, mu allá! ¡U en todas partes! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en su granja tenía cerdos ¡I, a, i, a, o! Con un mu aquí y un mu allá ¡U aquí, mu allá! ¡U aquí en todas partes! Con un glock aquí y un glock allá ¡Clock aquí, glock allá! ¡Clock en todas partes! ¡Mu aquí y un mu allá! ¡Mu aquí, mu allá! ¡Mu en todas partes! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en su granja tenía caballos ¡I, a, i, a, o! Un relincho aquí y un relincho allá ¡Relincho aquí y allá! ¡Y en todas partes! Un noinca aquí y un noinca allá ¡U aquí, noinca allá! ¡U aquí en todas partes! Un glock aquí y un glock allá ¡Clock aquí, glock allá! ¡Clock en todas partes! Un mu aquí y un mu allá ¡Mu aquí, mu allá! ¡Mu en todas partes! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en su granja tenía un perro ¡I, a, i, a, o! Con un guau aquí y un guau allá ¡Guau aquí, guau allá! ¡Guau en todas partes! Un relincho aquí y un relincho allá ¡Relincho aquí y allá! ¡Y en todas partes! Un noinca aquí y un noinca allá ¡Oiga aquí, oiga allá! ¡Oiga en todas partes! ¡Clock aquí y un glock allá! ¡Clock aquí, glock allá! ¡Clock en todas partes! Un mu aquí y un mu allá ¡Mu aquí, mu allá! ¡Mu en todas partes! El viejo Joe tenía una granja ¡I, a, i, a, o! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, bobo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven con nosotros, bobo! Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Se baña el lodo y le encanta caminar Me hace feliz, es la verdad Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Él come espinacas y frutas también Muy sano es él Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Ama jugar con el balón y se pone a girar Amo a mi cerdito, Bobo Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Te amamos Bobo Es un día muy soleado ¿Quién quiere ir a la piscina? Yo, yo Sí, vamos En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Amo nadar, divertido es Con mi familia me divertiré Nadaremos mucho hoy Nadaremos mucho hoy Jungearemos cuanta diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol 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 Amo las burbujas Muevo bien los pies Floto al ritmo y respiraré Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Divertido es este día nadar Saltemos al agua pues muy fresca está Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión Jugaremos cuanta diversión ¿Has visto mi oso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde lo dejaste? ¡Sé que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y no lo encontré! En la habitación de tus papás O en el tocador Tal vez en el lavaplato sí Trata de pensar ¡No! ¡No está ahí! Lo encontrarás cariño, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y no lo encontré! Miraste en la sala de TV Una película vimos ayer Busca debajo del sofá ¿Tu osito es marrón? ¡No! ¡No! ¡Es azul! ¡Oh! Bueno, sigue buscando cariño ¡Sé que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y nunca lo encontré! A tu osito yo no me llevé ¡Los míos tengo yo! Tú mismo puedes revisar muy bien En mi habitación ¡Ay! ¡No está! ¡Te lo dije! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo A quien sea que lo escondió ¡Sí! ¡Amable! ¡Cuídelo! A tosito yo no lo escondí Afuera jugaba yo Pero mire en la silla de allá O en la cama quizá ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontré a mi oso! Ya lo encontré Ya lo encontré En mi habitación Por fin Bajó las almohadas Y siempre estuvo ahí ¡Ups! Ya lo encontró Ya lo encontró Hip, 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 hurra Bien que lo encontraste Ahora ve a jugar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van por toda la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad A la derecha, a la izquierda, por la ciudad Los niños del autobús cantando van, cantando van, cantando van Los niños del autobús cantando van La 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 Los bebés del autobús hacen guau 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 Los bebés del autobús hacen guau guau Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las ruedas del ambulancia girando van Girando van, girando van Las ruedas del ambulancia girando van Por toda la ciudad La sirena del ambulancia hace uu 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 La sirena del ambulancia hace uu 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 u Para ayudar, la ambulancia se detiene. Para ayudar, en el parque de la ciudad. El doctor de la ambulancia, el día salvo. El día salvo, el día salvo. El doctor de la ambulancia, el día salvo. Quitando el dolor. La luz roja ya viene en camino, en camino, en camino. La luz roja ya viene en camino. Y todos gritan, ¡Hurra! Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van. Las ruedas de la ambulancia girando van por toda la ciudad. ¡Por la ciudad! Vamos, los dientes hay que cepillar. Sí, 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 los dientes hay que cepillar. Además de sanos, muy limpios, brillarán. Sí, 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 los dientes hay que cepillar. Linda, la hora del baño llegó ya. Sí, 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 la hora del baño llegó ya. Tus juguetes a la bañera puedes llevar. Sí, 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 la hora del baño llegó ya. Pequeño, ya es hora de dormir. Sí, 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 ya es hora de dormir. Ponte tu pijama que tu osito ya está aquí. Sí, 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 ya es hora de dormir. Niños, ahora un cuento hay que contar. Sí, 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 ahora un cuento hay que contar. ¿Cuál es su favorita, la que les gusta más? Sí, 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 ahora un cuento hay que contar. Dulces sueños, niños. Buenas noches. Dulces sueños para ustedes. Mi amor, cariño, te tienes que levantar. Hay que ir a la escuela, la noche quedo atrás. No, 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 aquí me quiero quedar. Me gusta dormir mucho, mami, vuélveme a arrullar. Lo mejor para ti es levantarte temprano. Tendrás más tiempo para jugar. De acuerdo. Me voy a levantar. Cariño, los dientes tienes que lavarte. Consigue tu cepillo y atallarte y atallarte. No, 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 no me gusta cepillarme. No me gusta cepillarme. No, no, no. Los dientes cepillar es importante. Sanos y limpios se mantendrán. Muy bien. Me voy a cepillar. Sí. Cariño, ahora te debes preparar. Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar. No, 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 yo no me quiero bañar. Yo no me quiero bañar. No, no, no. Darte un baño es bueno para ti. Y con tus juguetes puedes jugar. ¡Ah! Ya entendí. Me voy a bañar. Cariño, hora de desayunar. Siéntate a la mesa, tu leche servida está. No, 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 no quiero beber leche. No me gusta la leche. No, no, no. Leche por la mañana debes beber. Si sano y fuerte quieres crecer. Ah, lo voy a hacer. La leche voy a beber. Ja, ja, ja. Muy bien. Mi pequeño. Ahora estás listo para ir a la escuela. Ja, ja, ja. Adiós, mami y papi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Detrás de las cortinas? No. ¿Estás debajo de las sábanas? No. Ah, debajo de la cama. Ja, ja, ja. Sí. Aquí estoy. Te veo. ¡Pikamoo! 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 ¡Oh, oh! Muy bien. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar pikamoo. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás del sillón? No, ¿debajo de la mesa? No ¡Ah! ¡Detrás de este enorme oso! ¡Aquí estoy! ¡Te veo! ¡Mu! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Pikaboo! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás en la sala de juegos? No ¿Detrás de los bloques de construcción? No ¡Ah! ¡Detrás de la banca! ¡Sí! ¡Pikaboo! ¡Te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás de ese árbol? ¿No? ¿En los columpios? No ¡Ah! ¡En el tobogán! ¡Sí! ¡Aquí estoy! Te veo ¡Pikaboo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Pikaboo! ¡Ahí estás! ¡Cuidado con esa piedra, papá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¡No, no! ¡Es solo un juego! ¡Oh, cariño! Creo que es hora de contarte una historia Había una vez un niño que cuidaba ovejas El chico más tonto que todos recuerdan ¿Quién sabe por qué? Un buen día Pensó por diversión que una mentira diría ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Corriendo un granjero la colina subió Buscando a ese lobo y no lo encontró ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? Es solo un juego, fue por diversión Oye jovencito, no juegues así conmigo otra vez Muy bien, lo prometo Al siguiente día al llegar a trabajar El niño decidió a todos volver a engañar Subió hasta lo más alto y en voz alta gritó ¡Lobo, lobo! Solo por diversión ¡Lobo, vengan, vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran, corran, corran! Hasta la colina vino a ayudar Corriendo un granjero para el lobo ahuyentar ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? Es solo un juego, fue por diversión Oye, te dije que no juegues así conmigo ¡Ah, bien, lo prometo! Esa misma tarde mientras la siesta dormía Un gran lobo feroz se aparecía Entre la maleza el lobo se arrastró Para el niño asustar y las ovejas robar ¡Lobo, vengan, por favor! ¡Dense prisa! ¡No es un juego! ¡Vengan ya! ¡Corran, corran, corran! Pero esta vez nadie acudió Y con todas las ovejas ese lobo acabó El pequeño niño muy triste se quedó Sabía todo lo malo que su juego provocó En ese instante solo supo decir Nunca, nunca volveré a mentir Lo más importante que debes recordar Es siempre, siempre decir la verdad Siempre, siempre decir la verdad ¡Papá! ¿Puedes leernos una historia? ¡Oh, por supuesto! La historia de hoy es Caperucita Roja ¡Sí! Caperucita Roja de casa salió un día ¡Un día! A casa de su abuela muy lejos iba ¡Lejos iba! Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar ¡Rápido quería llegar! Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh! ¡El lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? Mi abuela está en cama sin poderse levantar Con estas galletas seguro mejorará ¡Oh! ¡Debo correr! Mi abuela me está esperando ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña ¡Pobre Caperucita! A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió Caperucita roja a casa de su abuela al fin llegó ¡Oh no! ¡Ya llegó! Querida abuela, quise venir a verte justo hoy ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Mis dientes son para comerte mejor ¡Ay no! Caperucita roja se asustó y muy fuerte gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! El cazador pasaba por el bosque y la escuchó ¡La escuchó! El cazador al lobo atrapó Y en un saco lo metió Y ese lobo feroz nunca volvió Estamos a salvo ahora abuelita La tranquilizó La tranquilizó Entonces a volver a la cama la ayudó La ayudó Las galletas juntas disfrutaron Y esta historia al final ha llegado Y esta historia al final ha llegado Esta es la historia de los tres cerditos Tres cerditos, tres cerditos Esta es la historia de los tres cerditos Érase una vez Los tres cerditos tenían tres casitas Todas en fila, todas en fila Los tres cerditos tenían tres casitas Érase una vez Mi casa está hecha de paja Mi casa está hecha de palos Pues mi casa está hecha de ladrillo ¡Oh no! Llegó el lobo a la primera casa y gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! No por el pelo de mi barba chan-chan ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! No por el pelo de mi barba chan-chan ¡No! 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 ¡Ok! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el pelo de mi barba chan-chan! ¡No! 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 ¡Ah, sí! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! Un granjero al lobo sorprendió No molestes a los cerditos No molestes a los cerditos El granjero al lobo se llevó Y ahora los tres cerditos a salvo están Esa fue la historia de los tres cerditos Tres cerditos, tres cerditos Esa fue la historia de los tres cerditos Érase una vez Érase una vez Érase una vez ¡Ja, ja, ja, ja! Eliminar Trata de recordar Siempre tus manos lavar Trataremos de recordar Siempre nuestras manos lavar Después que los colores usaste Debes lavar Y con los crayones pintaste Debes lavar Siempre tus manos debes lavar Los gérmenes eliminar Trataremos de recordar Trataremos de recordar Siempre nuestras manos lavar Siempre nuestras manos lavar Después del baño usar Debes lavar Si las galletas quieres disfrutar Debes lavar Debes lavar Siempre tus manos debes lavar Los gérmenes eliminar Trataremos de recordar Siempre nuestras manos lavar ¿Y cómo nos lavamos las manos correctamente? Hmm, cariño Déjanos mostrarte cómo Con agua y jabón Deberás comenzar Las palmas y jabón Las palmas y los dedos frotarás Así tus manos debes lavar Y los gérmenes eliminar Serás muy sano para siempre Si no te olvidas de lavar ¡Bien hecho! Ja ja ja, muy bien Cariño, vamos Es hora de bañarse Sí, me encanta bañarme ¡Vamos! Ja ja ja, es hora de bañarse Te tienes que lavar El niño más limpio que haya habido Tú serás Coge tus juguetes De un salto entra al agua Hay burbujas en todo el lugar Ja ja ja, ok Con jabón Du-du-du-du-du Con jabón Du-du-du-du-du Con jabón Du-du-du-du-du Con jabón Ja ja ja, muy bien ¡Chapoteo! Es hora de bañarse Te tienes que lavar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás El cabello hay que lavar Coge tu shampoo Ja ja Hay burbujas en todo el lugar ¡Mira esas burbujas! Con shampoo Du-du-du-du-du Con shampoo Du-du-du-du-du Con shampoo Du-du-du-du-du Con shampoo Ja ja ja, muy bien Ah, jeje Ah Al agua otra vez Te tienes que enjuagar Ajá Y el niño más limpio que haya habido Tú serás Te tienes que enjuagar Luego te has de vestir Así podrás volver a jugar Ja ja, ok Enjuagar Du-du-du-du-du-du Enjuagar, du-du-du-du, enjuagar, du-du-du-du, enjuagar Muy bien, genial, ahora estás limpio y fresco ¿Listo para una historia? Sí, 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 sí Bien, entonces Una historia, du-du-du-du, una historia, du-du-du-du Una historia, du-du-du-du, una historia Dulces sueños, cariño Buenas noches, papi ¡Pues sí, 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 sí! Sí, 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 sí Yo y yo somos las donas, nos encanta bailar Oh si somos las donas, las donas, las donas Oh si somos las donas y nos encanta bailar La dona azul aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona naranja aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas y nos encanta bailar ¡Ja ja 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 Aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas y nos encanta bailar Oh si somos las donas, las donas, las donas Oh si somos las donas y nos encanta bailar La dona morada, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona café, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas y nos encanta bailar Oh sí, somos las donas, las donas, las donas Oh sí, somos las donas y nos encanta bailar En la cama son cinco y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son cuatro y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son tres y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son dos y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama hay un niño y el mismo comentó Ten vuelta, ten vuelta Entonces dio la vuelta y él también se cayó ¡Auch! Ups, lo siento En la cama son cinco y dijeron sin dudar Buenas noches, buenas noches Ok, cariño Es hora de prepararse para ir a la cama Yo no quiero ir a la cama Esos dientes hay que cepillar No, 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 no me los quiero lavar Esos dientes hay que cepillar Es por salud bucal No, 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 no me los quiero lavar Mira, Bobo Sus dientes lava también Muy bien, Bobo Ok, me lavaré los dientes Oye hijo, ponte tu pijama No, 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 no quiero usar pijama Oye hijo, ponte tu pijama Calientita y linda es No, 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 no quiero usar mi pijama Mira a Doty con su linda pijama Cariño, ¿quieres tu pijama? Sí, me pondré mi pijama Oye hijo, es hora de dormir No, 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 no quiero ir a dormir Oye hijo, es hora de dormir Es tarde a descansar No, 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 no quiero dormir Mira Fifi, acostado ya está Y casi dormido Ok, me voy a ir a la cama Buenas noches papi Buenas noches mami Buenas noches amor Te arrullaré Tú dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme Hay que descansar Te arrullar Te arrullaré Te arrullaré Tú dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme, hay que descansar Te arrullaré, tú dormirás La noche aquí está, la luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme, hay que descansar Ve y sueña a descansar Gracias por ver el video